Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y casi una amistad. ¡Gracias por ver el video! 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 de este proyecto porque gracias a su archivo pudimos tener acceso a estos materiales de reapropiarnos de estos materiales de 9 y medio Ezequiel Reyes también desde Toluca me imagino no, desde la Ciudad de México pero saludos igual hace frío acá ok, me parece bien pero bueno ya nos platicarás que andas haciendo por allá pero pues muchísimas gracias por responder a esta convocatoria es un proyecto que la verdad es creo yo apasionante porque habla obviamente del archivo de películas como muy distintas pero que tienen este espíritu del amateurismo ¿no? de las películas de aficionado las películas que estaban destinadas para una proyección dentro de un un entorno más bien pues íntimo privado como es la familia pero pues a ver platíquenme un poquito empezando quien quiera empezar sobre sobre como como fue su acercamiento ya conocían el formato antes de este proyecto que les atrajo de participar en el quien quiera empezar lo voy a decir que se arranque por favor no pero no todos a la vez uno por uno tú usa tu dedo flamígero Antonio pues ni modo no pues bueno tú porque tú eres el sacador también no pero es tu programa vas vas de una vez porque además está siendo ruido la calefacción voy a ver que pasa pero yo 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 le doy la palabra a empezamos con el Ezequiel porque pues al final de cuentas es tu archivo que nos cuente cómo fue posible que estos materiales estuvieran disponibles igual platícanos un poco Ezequiel de dónde de dónde salieron de dónde te encontraste esos materiales que al final de cuentas fueron los que nutrieron a la película bueno hola hola a todos a todas a todes pues las películas las las compré en distintos momentos de la vida en distintos momentos y espacios fueron la primera fue una compra en hace 2013 creo con todo y el proyector uno de las primeras colecciones y la última fue una donación que me hicieron el año pasado de unas películas del 9.5 entonces fueron como cuatro colecciones adquiridas en distintos momentos compradas y donadas y el formato yo ya lo había trabajado cuando estuve trabajando en la Cineteca Nacional aquel 2013 estuve trabajando en el laboratorio de restauración digital acá con el colega Michael Ramos yo digitalizaba formatos pequeños ahí en la Cineteca y me tocó trabajar con unas colecciones de 9.5 digitalizando varias colecciones de 9.5 algunas colecciones porque en realidad es un formato muy raro son pocas las películas a pesar de que es el primer formato no se hicieron tanto no hay tanto de ese material a diferencia de los posteriores 16 milímetros super 8 o 8 son menos entonces trabajé con unas colecciones en Cineteca ya había conocido el formato y pues en 2013 compré mi primera colección y ya después fueron las demás y se lograron escanear porque el año pasado apliqué un fondo el Pocine con formación de acervos y entre las propuestas fue escanear todos los materiales de 9.5 que teníamos en el archivo y aproveché para que se escanearan todos esta vez los trabajó un colega un amigo que está trabajando conmigo en el archivo Luis Iborra él estuvo preparando todas las películas de 9.5 para su escaneo revisándolas preparándolas porque pues sí como son materiales muy frágiles tienen ya casi 100 años están muy abarquillados o sea tuvieron imagínense sus rollitos 90 años en sus lapitas originales 90 años y estaban muy complicados y no teníamos líder entonces se usó líder de 8 super 8 las preparó las puso en bobinas más grandes y los escaneamos en un laboratorio de escaneo en LabTank aquí el comercial mi colega de LabTank Alfredo Moreno que es uno de los creo que es el único escáner de 2K que puede escanear 9.5 en Ciudad de México en este momento ahí para que aprovechen si tienen más colecciones o más rollitos de paté y bueno lo interesante de este material es que es este pues es el primero que surge y el primero con el que filman estas familias ricas hace 100 años se filman a sí mismos y a México las familias que me tocó encontrar materiales porque no solo es filmaciones caseras también hay documentales documentales de la paté animaciones documentales animaciones algunos extractos de ficciones de películas de ficción más largas y es todo eso sin sonido creo que en algún momento hubo un paté con sonido pero de esos rollitos no hay ninguno en la colección y la idea fue cuando Michael me propuso hacer esta película colectiva pues no él quería que usáramos algo del archivo y yo le dije pues mira tenemos el paté que está recién digitalizado o por digitalizar porque no lo hacemos de una película colectiva pues de puro paté o sea de puras imágenes filmadas en formato paté 9.5 y fue así como se como se como se dio este proyecto sí quería comentar que justo bueno como ya decía Antonio fue uno de los primeros formatos que logró hacer llegar el cine a las familias independientemente de su evidentemente ricas pues digamos independientemente de su estatus económico y lo mismo funcionó también para la distribución de películas por eso se generaron estos como noticieros documentales animaciones y como dice Ezequiel reducciones de películas más largas como para eso para que al final de cuentas llegaran estos rollitos a las a las familias como como ahora bueno pues podemos bueno en su momento fue el propio Super 8 también que se vendían estas películas en formato casero y luego los VHS que bueno como ya se suelta el boom pero en su momento bueno también se distribuyeron películas en este formato muy bien muy bien Ezequiel y pues ahí ahora sí que empezó la la búsqueda de de a quién invitamos y cómo le hacemos ahí hubo una un par de reuniones con Ezequiel pues decidimos que era como era bueno darle la mayor parte del espacio a talentos jóvenes ¿no? incluso personas que no sé como en el caso de Amarés no sé si antes había hecho alguna cosa similar ella pues parte del archivo Reyes y digamos que su su onda es por supuesto la audiovisual la fotografía tiene este espacio maravilloso en Toluca que se llama Toluca Análogo el cineclub Oscura y demás pero cuéntanos Amarés ya tenías ya habías tú de alguna manera intervenido en materiales digo porque como quiera que sea Zamaíl hemos pasado cosas de ella en en Ultracinema si sale y Carabiner ni se diga cada año que nos mandan cada año que se puede Edgar ya como decía Antonio participó en este de Mecas y cuando compartí con él el taller el año pasado de Limcine pues dije este compa tiene ojo hay que hay que darle seguimiento pero Amarés cuéntame fue tu primera fue tu primera vez si es como de las primeras intervenciones que hago con con película pero pues no es tan nuevo en el sentido de que pues sí con los mismos proyectos que ya tengo el formato todavía lo conozco porque también se utilizó mucho en fotografía con las estas cámaras espía que se utilizaban también en esa época y que es exactamente es el mismo formato entonces ya conocía el tamaño y siempre me ha fascinado cómo funciona y me encanta la calidad de imagen que tiene pero pues es también diferente verlo en movimiento algo interesante que también me pasó es que yo rescate archivo de mi familia de mis abuelos que son del norte de la parte de Coahuila entonces fue como hace como unos siete años encontré una digitalización que había hecho mi abuela ABHS y pero no es Pate Baby es otro formato es Super 8 entonces pues ha habido cierta familiaridad con la exploración de estos materiales y también de la película pero bueno ya en una intervención en este caso para hacer una película colectiva pues sí fue la primera vez maravilloso pues ya más bien le regreso a la palabra a Maestro Mons que él es el conductor siempre me encimo y nunca me dice nada yo siempre gandallo la palabra pero venga Maestro Mons sígale ¿no va a explotar su casa? no no creo que creo que no quién sabe qué pasó pero quizás ojalá que no si no si no me haces un espacio en Tunglandia una casa de campaña ahí me quedo bueno a ver ¿con quién seguimos? Edgar platícanos un poco cómo te acercaste y cómo llegaste a este maravilloso mundo del 9 y medio milímetros hola buenas noches al mundo al mundo de 9.5 milímetros llegué por esta invitación en específico yo estudié la licenciatura en fotografía en Jalapa y allá pues trabajamos algunas cosas en análogo no precisamente este formato pero entonces ya tenía como cierta noción del proceso para digitalizar o para hacer foto o video bueno cine de manera análoga y respecto a la intervención pues tu experiencia en intervenir imágenes y textos no precisamente desde desde lo físico sino a través de una digitalización previa de una cinta de 8 milímetros que grabé cuando era niño adolescente lo hice para un proyecto escolar que después apliqué a Ultracinema 2018 que se realizó en Jalapa y se me seleccionaron entonces digamos que ahí fue como mi primer acercamiento a todo este mundo del cine experimental o sea caí por accidente un tanto y a raíz de la invitación a este a este proyecto este investigué un poquito sobre sobre el formato porque no tenía conocimiento del mismo me sorprendió mucho que fuera o sea me voló la cabeza que tuviera casi 100 años o 100 años justamente y que estas imágenes que estábamos trabajando pues tuvieran esa vida y las posibilidades que iban a girar en torno a las mismas y digamos que sí o sea a raíz de esta imitación fue que conocí el formato si es cierto edgar estuviste en esa selección de trabajos veracruzanos ahí cortesía de de eddie que nos nos puso y que bueno que dices que si seleccionamos porque ahorita en colima me topea un compa que su trabajo está bien chido pero pues no lo seleccionamos y ahí tuve que poner mi carota saludos rodrigo donde quiera que esté pero bueno en fin así pasa yo ya sabes no tengo nada pero bueno perdón ya después de mi historia sigue usted maestro chama te toca a ti hey qué onda pues pues mi acercamiento con el bueno estuvo muy interesante sobre todo como dicen acá los compañeros ¿no? de pues de ver estas estas imágenes ¿no? que tienen como más de 100 años y que tienen ahí todavía una una vida ¿no? yo también era la primera vez que trabajaba con 9.5 alguna vez en algún taller así de que se mencionan ¿no? los formatos pero no nunca había ido como un poco más allá ¿no? de saber de que existía y ya ¿no? y a través de la invitación pues también me puso así como que pues a a o sea a investigar un poquito más ¿no? y fue como sí fue la verdad que muy muy interesante también ya pues anteriormente había participado yo llego aquí con a ultracinema por lo del confinamiento cuando había pues todo un pues sí estaba todo lo de la lo de la pandemia muy bien en boga ¿no? y fue que que empecé a a a conocerlos a coincidir en algunos talleres ¿no? con con varios también de 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 la gente habitual a ultracinema y no sé ha sido como un tiempo bien interesante y también pues algo como muy una especie como muy liberadora también para mí porque pues sí no sé como que el cine instrumental también te confrontamos pues muchas veces ¿no? y una de las cosas que a mí me encantó mucho pues era la cuestión de la edición ¿no? que era algo que yo tampoco no había explorado tanto y pues ha sido ha sido como muy muy interesante este ver ¿no? y y pues también aventarte a hacer cosas y y seguir conociendo ¿no? a a más personas y ver también muchísimo también eso ha estado interesante carolina pues gracias por la invitación igual me emociona mucho hablar de reapropiación y pues es algo que he venido trabajando los últimos años en algunas piezas también audiovisuales que hago y pues sobre todo esta parte de la investigación artística que he venido trabajando de cuestionarnos pues un poco como la autoría de quién o sea a quién pertenecen las imágenes en estos tiempos en donde hay tantas imágenes eso me interesa bueno me ha interesado mucho y pues desde la práctica me gusta me gusta mucho me divierte mucho encontrar imágenes es como algo que me estimula mucho ver imágenes que tuvieron en algún momento un sentido una vida pero que yo les puedo dar una nueva vida y en ese sentido pues eso ¿no? me gusta mucho este término que usa con puerta de adoptar imágenes huérfana pues que están ahí ¿no? sí digo en este caso hace 100 años que estaban ahí esperando a que les diéramos una nueva vida y bueno pues eso me emociona mucho a mí me tocó un pedacito bueno tres pedacitos de animación y tenía dudas de eso ¿cómo cómo asignaron los materiales? no sé quién los asignó o cómo fue si fue por azar o no sé ¿quién sabe quién habrá sido? eso le tocó a Ezequiel esa parte porque justo usted era el que los conocía los materiales a mí por eso me mandó tres cortos de perros tres cortitos de perros sí la curaduría fue algo así como a las personas que conocía más o menos de algunos gustos inquietudes y algunos otros fue al azar por ejemplo no conocía a Edgar no la conocía y pues le envía algunas cosas pero que pensando que podría funcionar a ti pues te tocó animación pues decidí pues fue la curaduría fue sí de los materiales que se envió a cada persona sí la hice yo pero luego hubo algún chanchullo porque luego me contaron que como fichas algunas personas les dijeron no, no me gustó este entonces cambiaron con otras de las pero bueno sí hubiera estado bien sí no, a mí me gustó mucho la verdad el material que me tocó y bueno eso me divertí mucho en la edición y eso ¿no? jugando pues eso a qué qué me decían estos materiales y también siento que es como bueno para mí es como mucho de lo que traigo en ese momento y también eso ¿no? poder plasmar ahí un poco de los las reflexiones o las emociones que en ese momento vengo trabajando pues es una oportunidad increíble y pues ya al rato les hacemos el anuncio para para que vengan a verla para cuando salga el podcast ya habrá pasado y un poco el pretexto para invitarlos ahí me falló el cálculo yo estaba dije ah pues es que va a ser pero no se me olvida que bueno sale un poco después el podcast pero bueno de todas formas lo comentamos para que la gente esté pendiente del proyecto y también hubo ahí un par de no sé cómo habrá cómo le habrán caído esos materiales porque hubo un par de personas que ya están por supuesto ya están en la lista negra porque ya estaban apuntadísimas y a la hora de la hora se bajaron del proyecto y entonces ahí tuvimos que echar mano de la experiencia nombres 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 no 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 tampoco no es ventaneando pero ahí tuvimos que echar mano de la experiencia estaba pensado honestamente que fueran puras juventudes y pues ya ahí se colaron el nuestro boom y Antonio Arango en estos por estas bajas pero bueno es cierto es cierto y Andrés Pulido sí saludos los abuelitos que nos porque de la vieja guardia obviamente solo estábamos contemplados aquí el y yo digo a final de cuentas si no nos damos de acuerdo a nosotros pues bien pero bueno en fin síguele metro perdón aquí por y bueno le toca a Gisela su turno para platicarnos de su intervención pues yo tampoco tampoco sabía mucho del formato la verdad es que fue un descubrimiento y también pues como decía Caro ¿no? así descubrir lo que te mandan se pone entre curiosa entre nerviosa yo no sabía muy bien pues que iba a terminar haciendo y decidí hacer algo diferente como que normalmente solo agarraba imágenes y las mezclaba y las editaba y como que eso pues me gusta y lo practico mucho pero como que vi la oportunidad de meterme un poco más como a otros terrenos que no había experimentado mucho y estaba en esa época como metiéndome mucho a la inteligencia artificial y como a la escritura pues sí como a este mundillo de escribirle al chat GPT y entonces dije bueno y si me he hecho ahí un guión con inteligencia artificial entre el diálogo que medio que puedo yo tener que hice como digamos por así decirlo el argumento y ya con eso como que le empecé a decir al chat como hagamos el guión y a ver estos son los elementos los personajes principales son mujeres es de sci-fi para que dure como tres minutos etcétera como que fui llenando ahí un poco pues esta parte como técnica y me aventó ahí unas opciones que tuve que ir ahí puliendo un poco tuve que pelearme ahí con el chat entre que esto no esto está muy volado esto está como muy fantasioso pero fue una experiencia pues muy chistosa porque pues dije bueno es totalmente libre también como que al ya no ser mis imágenes pues la sentía como mira si si hablo sobre no sé mujeres futuristas pues me me encanta nada más pues yo aparto de ahí y a ver que con qué me encuentro ¿no? y obviamente pues también viendo las imágenes reinterpretando solas ¿no? porque algo que siempre o bueno que luego me pasa mucho cuando trabajo con archivo es darme cuenta que no hay mucha imagen de mujeres a cuadro ¿no? como que son hombres y a mí la verdad es que me gusta mucho trabajar la imagen pues de mujeres ¿no? entonces como que dije bueno a lo mejor no tengo no lo puedo no está como visible lo voy a escribir y ha sido pues sí como una tarea diferente el que salgan subtítulos ¿no? que haya texto puse a una inteligencia artificial a leer ese texto entonces creo que pues sí fue meterme ahí a lo desconocido y pues a ver qué salía y bueno eso como como esta parte de de mí pero también yo como con esta curiosidad y ahora que Carolina también como que menciona un poco de lo que nos nos dieron quién lo mandó quién lo curó no sé Edgar Sama y Amarish ustedes que sintieron como cuando recibieron esa esos paquete ¿no? así de esto fue lo que a mí me tocó qué hago con él cómo fue como esta experiencia desde empezar a trabajarlo y un poco adelantándonos como el resultado final ¿no? cómo se desarrolló este acercamiento también ¿no? desde lo visual desde lo emocional también y también esa duda me surge ¿no? como de cómo se enfrentan cómo se enfrentaron los otros creadores a estos a este filme que nos dio también la selecciono pues como decía al inicio Antonio es habla mucho de la familia todo este archivo entonces como para mí también todo todo mi trip analógico viene de mi familia de mi abuelo de que murió y de que lo conocí por sus fotos y también por su película pues me clava mucho ese asunto ¿no? entonces obviamente al ver estos materiales que retratan a las familias en mi caso la selección fue muy específica en ese sentido era justo la narrativa de una familia de una convivencia entre niños de niños jugando entonces se me hizo interesante mezclar esa narrativa de hace casi 100 años con la actual y fue interesante ir haciendo el viaje también me tuve muy poquito tiempo para hacer la edición entonces en ese sentido también fue interesante como lo fui bajando se me ocurrió meter ahí un discurso de Mojica en donde habla de los hijos y de hecho por eso lo titulé Hijes porque se me hacía muy interesante la narrativa que traían esos clips de cómo funcionaba una familia y en efecto solo sale el padre con los hijos y una niña entonces me puse a jugar con eso y también creativamente me encanta hacer cosas experimentales con fotografía entonces como que eso también ese bagaje me hizo querer jugar con la película o con el movimiento y hacer dobles exposiciones pero en una en una secuencia entonces fue muy divertido también jugar con eso y con el discurso con las palabras que había en todo esta narrativa actual también de lo que se espera de los hijos ahora y también como de este discurso libertario y político entonces fue muy interesante creo ¿no? yo elijo al que sigue ¿no? y así vale acepto la batuta excelente bueno en mi caso el proceso cuando recibí los videos me acuerdo que fue demasiado mágico porque justo al pensar que eran imágenes de quizás hace 100 años y que pensar en quién las hizo por qué las hizo quién más las ha visto todo eso me voló la cabeza a tal punto que cuando vi los videos que me enviaron la hablé a mi mamá y le dije oye ven a ver esto esto es con lo que voy a trabajar ya le había un poco comentado de qué iba a ser y recuerdo su rostro así pues maravillado ¿no? así de estar viendo el material a mí me tocó un poco de animales bueno un gecko recuerdo este era muy variado otro video era sobre como cuando hacen pruebas de calidad y estrellaban aviones así hacia un muro y otro era un recorrido de gente paseando por una ciudad creo que Venecia y bueno justo me pregunté ¿y ahora qué voy a hacer con esto? se me quedaron mucho las imágenes cuando iba caminando venía pensando venía pensando y lo que hice fue más un proceso reflexivo o sea de pensar este archivo cómo lo cómo lo vivo cómo lo aprendo cómo me relaciono con él y cuáles son sus posibilidades entonces iba anotando en una en una libreta de ideas sobre sobre este archivo lo que sí lo que me despertaba y y justo o sea en este carácter de cine pues más comunitario más horizontal no hegemónico y cómo el archivo atraviesa todos estos aceres al final como también estoy explorando unas cuestiones de inteligencia artificial por un proyecto PECDA que me aprobaron dije voy a quizá puedo ensayar un poco con esta esta nueva tecnología justo que pues quería explorar cómo hacer imágenes a partir de de esta y mi proceso fue ese texto que yo ya había digamos pulido y fue un texto más de carácter poético eso lo puse como prompt entonces para modificar pequeños clips de 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 video que fueron los que más me gustaron o sea a esos que me enviaron los elegí a solo un segundo dos segundos nada más este y ya fui interviniendo con mi texto como base para que la inteligencia artificial hiciera lo que yo no sabía que iba a pasar y me gustó mucho este el resultado iba iba poniendo así dos renglones tres renglones por por cada por cada clip de dos segundos y y al final justo o sea como pensar en esto de de la autoría en la subjetividad la percepción de las imágenes lo real lo no real fueron exploraciones que que me gustaba mucho hacer en este en este proceso y les doy la batuta a Sama ok gracias es bien bueno mi proceso fue fue un poco diferente a lo que venía de la forma de trabajar no a que había venido trabajando y en ese sentido fue un poquito más un poquito más libre y y bueno fue como al recibir el material fue pasar como un tiempo estarlos viendo nada más no este estarlos viendo empezar a hacer un poco de anotaciones de cosas que me empezaron a llamar la atención no primero de 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 del momento que la primera vez que los vi y empezar a ver como que había cosas que a través del tiempo continuaban no que me llamaban la atención no eran eran unos niños como están como en una celebración y están unos niños bailando no salen los niños y eso fue así como que lo primero así como que dije eso me gusta ciertos este ciertas cosas con la imagen que 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 me gustaban y y fue bueno fue como hacer eso no estarlos viendo y empezar como a a hilar cosas no a mí hay una película que a mí me gusta mucho que está así como en mi top siempre y es este la riza en vacaciones creo que ojalá en algún punto este vuelvan a a resurgir no esas esas películas o que las vuelvan a proyectar a mí me encantaría y siento que por ejemplo hay cierto humor que ahorita no creo que se pudiera mucha gente no lo tomaría muy bien ¿no? porque es un humor así bien pues no sé está está bueno a mí me gusta me sigue haciendo reír hay unas cosas que si digo wey siento que se pasaron pero pero no sé a mí toda toda la saga a mí me me gusta mucho son como ocho películas y me tocó verlas de niña entonces no sé cómo fue que y lee esos niños que están bailando con la música de el pasito en tuntún o sea es que siempre hay siempre siempre y con amigos así como siempre sacamos así como que bromas o siempre estamos bromeando o recreando cosas ¿no? mandándonos cosas de la risa en vacaciones ¿no? y porque saben que por ejemplo yo me la paso mucho en YouTube y hay veces que la pongo así pongo clips de las bromas o como estos compilados que hay y las pongo así de fondo y las estoy escuchando ¿no? a veces que sí me pongo a verlas y no sé en qué momento como que se hilaron y dije bueno creo que por ahí puede ir ¿no? y bueno acá en Ensenada ahí ha habido un hace un par de años ¿no? hay una cuestión aquí con el acceso a las playas hay muchas por ejemplo hay muchos hoteles muchos comercios que se han estado o centros habitacionales que se han agarrado o han cerrado los accesos cerrado los accesos a la playa ¿no? entonces por ejemplo hay un hotel acá que se llama Coral y Marina y que tendría que dejarte pasar ¿no? pero muchas veces en las que no te permitan el acceso o que también hay una cuestión ¿no? que si no les gusta la persona como va pues no la dejan entrar ¿no? no hay no hay acceso de servidumbre que se le llama ¿no? al acceso si hay por ejemplo casas o un hotel debería de haber un acceso a la playa pues no lo hay aquí ¿no? en Ensenada entonces y es una batalla ¿no? todo esto y por ejemplo hay a una amiga que ella es fotógrafa y ya tiene muchos años aquí en Ensenada y también es una persona que siempre anda como muy activa ¿no? sí haciendo como que notar hoy está pasando esto aquí también hay varios grupos ¿no? activistas aquí en Ensenada entonces a ella y ahí también hay más personas ¿no? que los han detenido ¿no? por lo del acceso a la playa ¿no? y me acordé bueno cuando estuve viendo como hilando esto lo de la la de Arris en vacaciones y me acordé mucho ¿no? de 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 Elena ¿no? cuando porque fue muy sonado ese caso ella transmitió en vivo por Facebook ¿no? todo este altercado que tiene con con los dueños de de unas de unas casas de unos restaurant ahí entonces todo estaba en vivo ¿no? en Facebook y ella al final bueno ella pasa la noche en la cárcel ¿no? y de ahí viene todo una pues sí todo un movimiento también se volvió a retomar esto y y bueno también a este y me acordé ¿no? de 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 ese evento y en YouTube también subieron un video que que conspiracionistas de encenas lo hizo es donde Elena también pertenece ¿no? entonces a a a a agrupación hicieron un video ¿no? y empecé a agarrar el el audio de ese video y empecé a jugar ¿no? como que aventarlo y no sé me pareció interesante ¿no? ver como cosas como de hace 100 años cosas que no tienen nada que ver con ni con la revista en vacaciones ni con lo que está ahorita pasando ¿no? y hay un canal de televisión que también es así como que de mis favoritos ahorita yo pues ya no pues no tengo cable o no sé si todavía están activo ¿no? que es el de película la pasaban películas mexicanas yo ese canal le tengo mucho cariño más por mucho porque también yo vi muchas películas ahí y también era porque mi abuela lo veía mucho ¿no? entonces era como que siempre como ese acercamiento a estar junto con ella a través de ese canal y también me gusta mucho ese nombre de película que muchas veces uno lo dice que cuando pasan estos sucesos así como que están como bien raros o que dices wey esto neta está pasando esto y está de película entonces como que esa frase siempre se me hace muy como que lo lo pues de ahí lo tomé no entonces dije bueno pues creo que por aquí creo que por ahí va y bueno fue como ir mezclando estas cosas y empezar a pues no sé hablar empezar a pues un poco como como pues ir arrojando todavía más luz de lo que está pasando aquí hace también hace unos días hubo aquí una marcha porque ha habido descargas de aguas negras a las playas la playa de encenada en las playas no son las más contaminadas de todo el país no entonces este pues sí creo que es algo que tendríamos que estar hablando no entonces no sé fue como como me pareció interesante también algo como que que no sé tal vez que comúnmente no sé a lo mejor estas cosas no se relacionarían pero no sé este me gustó mucho todo eso como fue surgiendo y a raíz de estar viendo y reviendo el material no también lo no sé lo disfruté muchísimo y pues creo que ya queda nada más Carolina sí pues me quedo mucho pensando en lo que comparten igual eso ¿no? como como esta parte de la reapropiación nos permite justo pues eso aprovechar este material y como proyectar lo que traemos adentro lo que se hace ratito yo en lo particular bueno recibí el material y pasé pues por varios procesos la verdad siento que luego mis procesos creativos sufro un poco entre que los disfruto y luego sufro y luego disfruto porque o sea sí como que dudo mucho entonces hago muchas pruebas hice como varias versiones y como que no me convencía entonces pues nada como que en ese momento tenía un buen amigo músico y pues así como que le dije oye ¿tienes algún audio? así como algo que pueda usar y me mandó un audio que tiene un texto de Eduardo Galeano entonces en cuanto lo escuché así vi el material y dije ya o sea ya está así como que no sé como que todo tuvo sentido y fue mucho más fácil entonces pues ya como que el texto me fue dando como la guía para para editar el material y me quedaba pensando también en eso ¿no? como bueno eso creo que lo hice como a principios de mayo ahorita siento que ya no sé como que veo el cortito y lo siento muy lejano o sea como que siento que fue un reflejo de lo que estaba viviendo en ese momento y eso también es bien bonito ¿no? como como un sello no sé como algo sí que refleja lo que estaba sintiendo pensando en ese momento pues no sé eso así fue un poco bueno bueno si también falta Ezequiel y ahí yo le dije que hizo trampa porque él no le llegó nada él tuvo todo su archivo para escoger de dónde ¿cómo le hiciste? no pues yo esperé como 10 años 12 años para poder meterle mano a las películas ¿no? para poder editar para poder verlas por cierto las tenía ahí y no las podía ver solo las podía ver como con un cuenta de hilos y no es lo mismo ¿no? ya verlas en pantalla y verlas entonces a mí se me ocurrió mi cortito hacerlo con otra de mis pasiones que es la aviación entonces junté aviones ¿no? junté materiales de avión que sí es un poco pues sí me di el lujo de seleccionar varias más imágenes de distintos de los de los materiales que había y escogí el de aviación y el de la chica que aletea ¿no? con la mariposa que en realidad es un corto de Ferdinando Seca de 1907 ¿no? que tiene más de 100 años ¿no? que apenas hace como unos años lo restauraron a 5K que es una de las proyectos de producciones de paté que tiene más de 100 años 1907 y me encantó como el como el aleteo yo ya lo había visto lo había visto en una colección en la Cineteca este cortito hace 10 años y estaba un poco obsesionado con esa imagen y ya cuando vi lo de los aviones y los juguetes y el dirigible pues sí fue la idea hacerlo con un cortito sobre la aviación que en realidad la tecnología aeronáutica es muy cercana al nacimiento del cine ¿no? cuando los hermanos Wright hacen el prototipo que vuela ¿no? en Estados Unidos el cine tenía unos años ¿no? que acababa de surgir en Francia y paralelamente pues se vuelven como unas industrias monstruosas ¿no? o sea como inmensas ¿no? y pues fue un poco eso ¿no? los orígenes del cine los orígenes de la aviación el dirigible que aparece ahí que yo pensé que era el que se estrelló el que se quemó en un campo de aterrizaje en Nueva York y en realidad fue uno que era otro que llegó a Nueva York 20 años antes que no me acuerdo cómo se llama ahora pero sí lo investigué en su momento fue una de las reparaciones de guerra de la primera guerra mundial de los alemanes a Estados Unidos que les enviaron y también fue como una especie de proyecto mercadotecnico para hacer una aeronave inmensa que pudiera enviar trasatlánticos voladores para los cruceros voladores de Europa a Estados Unidos y me gustó cómo quedó el cortito fue algo bien interesante sobre el tema del vuelo con el paté y si fue un poco trampa de usar más materiales después de haber visto los demás ya habrá un momento para hacer un centenario 2 nos vemos en 100 años para hacer el centenario 2 cuando sean los 200 años del paté ¿no? ya no me se escucha sí quién sabe si sobrevivió quién sabe si llegamos al 2030 y tú ya te andas anticipando no pues con las cabezas robóticas con las cabezas humanas con cuerpos robóticos como en Futurama ¿no? o sea después cuando cuando empiece la tercera guerra mundial pues nos vamos a transmigrar a respaldos en la nube ¿no? las conciencias ándale pues bueno en fin maestro sí cuéntanos cómo hiciste el tuyo Antonio no nos has dicho y también falta Michael que cómo 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 hicieron de dónde salió en qué momento yo 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 la verdad es que me acabo de enterar que soy comodín entonces este y está profundamente desilusionado sí eso eso va a salir seguramente en la terapia aproximadamente no te hagas no te hagas que sí te dice a mí los materiales que me tocaron si no recuerdo mal son tres y me fui yo creo que estuvo como muy bien seleccionado porque me fui directamente no directamente realmente me me llamaron la atención dos en particular con uno como que no encontraba mucho el qué qué podría hacer con él y me quedé con uno de Max Linder y uno de mis intereses siempre han sido no la historia tanto la historia con mayúscula sino las historias con minúscula que hay detrás de todos los inventos de todos los descubrimientos cuántos pioneros no hubo del cine y creo que de Max Linder se habla poco entonces o más bien se ha olvidado muchísimo su su aportación como la primera estrella de cine como de los primeros grandes grandes comediantes entonces siempre ha sido un gusto muy muy particular la comedia silente los grandes comediantes en el cine y entonces pues me decidí por Max Linder pero no quise como manipularlo mucho además porque tampoco tenía mucho tiempo y las crisis existenciales y profesionales estaban a la orden del día en el momento en el que yo estaba haciendo el trabajo y entonces no quise manipularlo de todos modos mucho porque me parece que 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 en tanto archivo estaba más padre ver como lo que estaba sucediendo pero al mismo tiempo hablar acerca de la historia que hay detrás entonces lo que hice fue sustituir los intertítulos que además es bien interesante el sistema de 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 títulos y de créditos y de intertítulos en en el en el nueve y medio que tienen unas muescas y de acuerdo a esas muescas el proyector lo detecta y deja fijo para ahorrar nuevo material a mí me parece extraordinario es como 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 el precursor de los archivos zip ¿no? de la compresión entonces me parece muy muy me parece muy interesante como más bien trabajar en el sentido de contar la historia detrás de Max Lindell que además era un personaje como o sea en la pantalla era uno pero obviamente en la vida real era otra persona y así como súper neurótico y celoso y entonces pues eso es como como me me pareció resolver este trabajo y además yo siento que Max Lindell es un personaje como muy como como muy muy aparejado al nueve y medio milímetros al principio en la presentación al principio de 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 esta grabación pues hablaba acerca de las películas caseras que llegaban a las salas de las de las casas y había y lo que decía Ezequiel esas condensaciones de películas más largas pues ya estaban presentes en el nueve y medio y los cortos de Max Lindell eran pues de los que más se vendían y el catálogo de Paté estaba lleno de películas de Max Lindell y justamente en algún momento encontré una peliculita de Max Lindell en un bazar y nunca la he podido ver entonces ahora poder recuperar que no es la misma película pero poder recuperar a Max Lindell en esta en este en este en este metraje que que se nos dio para 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 trabajarlo pues me pareció interesante hacerle homenaje ¿no? a Max Lindell que puse así la pasión según Max Lindell porque pues la pasión la palabra viene del latín y significa padecer y seguramente padeció su fama como como de manera de manera extrema que es un poco lo que lo que platico en los intertítulos que que sustituí ¿no? entonces creo que es un balance a lo mejor un poco mórbido este sobre sobre justamente la persona de 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 Lindell ¿no? que no era su nombre nunca me acuerdo como se llamaba realmente pero bueno era su entonces te tocó Max Lindell ¿cómo? te tocó Max Lindell en los que envié en los materiales que envié exactamente entonces uno de ellos otro era como de una de una chava que era clavadita o algo así pero pero me me interesó Max 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 Lindell la verdad me pareció más interesante trabajar con un material de un personaje pues hasta cierto punto pues no oscuro pero más bien olvidado ¿y la otra película que tienes también es en 9.5 de Max Lindell? sí la película que me encontré que compré justamente es de Max Lindell y es Max Lindell fotógrafo no he podido ver mucho más que los los primeros cuadritos los primeros fotogramas y pienso yo que es como que se metió a una de estas cabinas para para cambiarse para ir a la playa y supongo que ahí es donde se cambia y saca su equipo pero nunca he podido ver nunca he podido ver la hay que escanearlo acá en México lo tienes acá de Guayán de hecho allá se quedó no me no me la no me la traje entonces pues porque en las colecciones de 9.5 hay como dos o tres rollitos de Max Lindell o sea como tres o cuatro películas de Max Lindell ahí tenemos en el archivo hay que hacer una pieza de puro Max Lindell ya que el tema estaría bien bien loco y si si estaría bien interesante porque insisto es un personaje como 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 vital en la historia de la comedia silente y de hecho el mismo el mismo Chaplin decía que que todos se lo debían a él ¿no? o sea el hecho de generar esta el estatus de estrella y reconocimiento y todo eso pues Max Lindell fue la primera estrella entonces Chaplin estaba como muy en deuda con Lindell porque justamente él había generado como todo este estatus de estrella de Star System el reconocimiento entonces si estaría bien interesante ver 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 algo más de Lindell Sale lo malo de que seamos muchos es que bueno nos toca hablar de a poquito pero al final de cuentas bueno ya tenemos aquí visitantes recurrentes y bueno colegas que nos visitan por primera vez y pues no será la última yo les platico rápido pues como ya decía Ezequiel me compartió tres cortitos que todos tenían que ver con sobre perros que ya saben digo quien me conoce un poco y quien visita mis redes hay dos tres obsesiones en mi vida una es el cine experimental por supuesto otra es la lucha libre y la otra son los perros y creo que incluso en primer lugar pondría a los perros entonces bueno estuvo bastante divertido yo pensé como que que hago me daban ganas como de meterlos a una licuadora y ver que salía pero pues no todavía no todavía no inventan esas cosas aunque sí la inteligencia artificial pues hace un poco eso me encontré un portal en donde tú le podías poner información subir el clip y te escupía ahí una cosa bien locochona porque podías como compartirlo o sea ponerle como imágenes y bueno hay uno de hecho que le puse o sea como sin saber le puse una imagen de un perro y resulta que los perros se transforman en perros hay una cosa bien bien loquísima y luego le salen perros del lomo y todo se transforma en perros y me pareció fantástico y jugando igual con la inteligencia artificial pues yo 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 de poeta lo de poeta tengo lo que de matemático entonces le pregunté al chat GPT hazme un haiku hermoso para perros dedicado a los perros y de hecho así se llama la pieza no hay de artificial de inteligencia haiku no entonces porque pues todo está pensado así un poco pues para explorar estas posibilidades que ya vimos que no fui el único o sea hay como muchas piezas que están tocando esos terrenos que me parece fantástico es una herramienta más no le teman no va a salir terminator de eso al contrario es un terreno que tenemos que explorar justo hoy empezaba un taller con Gustavo Galupo que exploraba hoy que estamos grabando exploraba eso ojalá que lo hayan podido tomar porque es muy interesante lo que está haciendo él y y por otro lado pues igual la cuestión de estar organizando un montón de cosas tampoco me daba como chance de sentarme y editarlo y picarlo y moverlo y como yo hubiera querido es lo malo de andarle haciendo al gestor mi vida mi parte de cineasta experimental está por supuesto más que apagada porque pues bueno organizo cosas o me pongo a hacer cosas pero pues dije igual por eso no dejo de poner mis películas cuando puedo hacerlas en los proyectos que hacemos porque si no me doy cuerda yo entonces por eso me colé en la de mecas no me quise colar porque dije no en nuestro mundo no es muy escrito no sé no sé ni por qué no se coló él él debe haber aprovechado ahí para hacer una pieza sobre mecas pero en manifiesto México digo en México en Erótica por supuesto que si me colé en Centenario no me podía quedar con las ganas de intervenir que aparte o sea independientemente de eso como saben Ultracinema tiene esta fijación también no solo por el cine experimental sino por el cine de archivo y con los archivos mismos con el archivo mismo por eso involucramos también al proyecto Arquino que pronto tendrán más noticias al respecto estamos trabajando un profesor así que en este año para poder pronto hablar se puede hablar de él con más detalles pero bueno en fin el caso es que es una oportunidad maravillosa les contamos un poquito tuvo su estreno mundial en este evento que organiza el cine en Monterrey bueno este año fue en Monterrey donde se reúnen proyectos de archivo algunos apoyados por este asunto del cocine otros no la mayoría sí apoyados y bueno pues ahí tuvimos nuestra a pesar de los pesares tuvimos nuestro estreno mundial se presentó también por supuesto en Ultracinema tres en tres lugares distintos incluidos Mexicali y por supuesto Tijuana y se presentó hace poco en Toluca y nos contará Ezequiel cómo estuvo porque apenas me enteré que iba a ser intervenido sonoramente cuando me avisaron que la querían pasar no me contaron cómo iba a estar la cosa entonces bueno ya nos contarás cómo estuvo Ezequiel y por supuesto para el pretexto de reunirnos en este capítulo y el que viene a hablar del proyecto es que tendrá y para efectos cuando salga el podcast ya tuvo su estreno en la Ciudad de México en el Centro de Cultura Digital esperemos que que hayan estado ahí todos los 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 colegas que viven en la ciudad que están cerca y los que no y bueno y la gente no que haya sido una función maravillosa ¿cuándo es? ¿cuándo fue? ¿cuándo será? fue el sábado 2 de diciembre sábado 2 de diciembre a las 6 de la tarde ese día fue pero bueno para efectos del podcast será el sábado 2 de diciembre entonces de ahorita que estamos grabando será el 2 de diciembre entonces es ahí los colegas que están en la ciudad o cerca y ya la vieron los que están aquí las que están aquí las que están aquí ¿cómo que no? si estuvo 15 días en ultracinema no puedo creerlo es como para yo esperé a que para verla en pantalla ah buenísimo ah bien te perdonamos tú ni digas nada Maris porque no estabas creo en este planeta todavía no habías regresado Gisela ¿tú la viste? ¿en línea? sí en línea creo que de grande la mandaste o no sé pero si yo se las mandé ya se las habíamos compartido pero bueno ¿tú Maestro Boone la viste? dime que sí porque si no este mismo te corro de podcast ah bueno no te vale sí lo ideal hubiera sido verla en la gran pantalla pero Maestro Boone tiene entera libertad para programarla allá en su rancho a ver si nos da un chance ya ya en el 14 de marzo el 14 de diciembre vamos a proyectar ultracinema por acá entonces por eso ahí en febrero marzo no importa aunque ya hayan pasado como 100 años después del centenario no pasa nada no sé Maestro Boone pues sí la cuestión de que de que seamos muchos es que hablamos de a poquito pero así se construyen las ideas poco a poco los cimientos entonces pues como siempre terminamos concluimos de manera provisional porque seguramente vamos a seguir hablando de cine experimental con quienes han estado aquí en un futuro pero siempre terminamos como en un con un con un pensamiento optimista a pesar de todo lo que sucede en este mundo y pues nos gustaría escuchar su breve conclusión Gisela siempre es un gusto escuchar a otros creadores a otras mentes creo que eso es también lo bonito como de juntarnos y pues bueno viendo la película completa creo que faltan mundos y falta mucho que decir toda cada pedacito cada imagen ha sido valiosa desde que está en el archivo y también pasando por todos ustedes y pues a mí me encanta me encantó ser parte también de este ejercicio me quedo con eso muy muy contenta y muy divertida creo que también eso nos ayuda como a querer seguir haciendo cosas que las sigamos pasando bien mientras creamos pues como yo igual no sé siempre el el cine experimental no sé hace muchos años lo poco que había escuchado acerca de él era una cosa muy no sé hasta lejana no sé sentía que nada más como ciertas personas podían o no sé era una cosa al menos yo así lo sentía y ahorita me me encanta haber hecho este descubrimiento ¿no? este y algo que no termina ¿no? este igual y también lo veo ¿no? con cada con una de las piezas que he ido haciendo las poquitas que tengo que al menos me me no sé me ha hecho como soltarme más a la hora de la pues sí como que a la hora de la edición pero también ahora como ya pensando en en otros no sé como tratar de unir ciertas cosas este me parece un terreno bien lindo y también es algo que que agradezco muchísimo ¿no? como que tener estos encuentros y escuchar a 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 eso me parece todavía mucho más valioso, muchas gracias. Con eso me quedo, ¿no? Amarej. Pues, concuerdo que fue una gran experiencia poder compartir el proceso y ahora escuchar lo que a cada uno le produjo o en qué momento estaba durante la intervención, creo que es bien importante también tener como estos rebotes o reflejos de la información y también de algo que nos apasiona a todos, creo, aquí. Entonces, yo me quedo mucho con esa experiencia y también con el poder seguir interviniendo en este tipo de materiales y darlos a conocer, porque esta es otra parte sumamente importante, que la gente vea estos materiales. Y hace poco estuve en uno de los laboratorios donde se digitaliza parte del archivo y me llamó mucho la atención algo que me dijo el chico que maneja todo el escáner y me dijo que se la pasaba trabajando con muertos y me impactó un montón esa frase porque me dijo, pues sí, toda la gente que estamos viendo esos materiales ya no existe. Entonces, nosotros hacemos que sí exista, ¿no? De otra manera y reapropiando esos materiales. Entonces, me quedo con muchas ganas de seguir trabajando con esos materiales. Ezequiel sacabas material. Y, pues eso, muchas gracias a todos. Qué gusto conocerlos y te fijas. Ezequiel. 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 A ver cuándo organizamos otra, ¿no? Otra de Centenario 2. Ahora en, ¿qué es? 2023 2123 no pues está padre que estos materiales salgan que no se queden en los archivos que no se queden o con los vendedores que ahí lo tuvieron o en las bodegas o en los roperos o que se haya perdido y este proyecto está interesantísimo en el centenario todos los cortos todo el proyecto colectivo los cortos tan distintos las formas tan diversas de abordarlo creo que aquí hubo una variedad mayor que en los proyectos pero bueno yo no he visto Mecas como quedaron la obra colectiva de Mecas del proyecto colaborativo que hicieron en Ultracinema Mecas pero creo que este es uno de los que más interesantes por la variedad de experimentación y el hecho de haberse de haber usado pues un material de 100 años casi 100 años de este material y fue algo como que si voló a varios detonó la creatividad de varios y pues ahora a ver que organizamos para los siguientes años los siguientes meses años otro proyecto ya salió el de Max Linder un corto de Max Linder luego les van a llegar sus obras sus cortos de Max Linder para que los reintervengan aunque creo que no tenemos tantos de Max Linder pero bueno que gusto que les haya detonado cosas bien interesantes bien padres a todos con este proyecto y gracias por por sacarme de hacer esto que teníamos un montón de chamba el año pasado y esta y salió esta película ¿no? Carolina pues gracias por la invitación igual eso me siento muy afortunada de pues de compartir ¿no? con todos ustedes igual pues siento que resonamos ahí en muchas búsquedas y sí como seguir experimentando y pues gracias por el espacio para expresar nuestras voces que pues son eso ¿no? muy variadas las únicas ya quiero verlas en pantalla grande así que gracias Edgar pues muchas gracias por por la invitación primeramente considero que es súper valioso que se sigan incentivando este tipo de proyectos también el podcast mismo o sea para la difusión de de este tipo de 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 materiales de creación este y pues ha sido un gusto conocerles a a todos por poder ponerle un rostro a la hora de que vean los los materiales en pantalla grande y espero y espero encontrarles próximamente en futuros proyectos o aquí mismo en el podcast muchas gracias Micha ¿tienes avisos parroquiales? sí bueno primero que nada por supuesto agradecer a nuestros invitados a Sama a Edgar a Marés Carolina Ezequiel y por supuesto a nuestra querida Gisela que estén aquí bueno al maestro Buntus ni se diga que se hayan dado tiempo de escaparse y platicar con nosotros sobre el proceso de creación de sus piezas que componen esta película invitar a nuestros escuchas que pues ya echamos a andar nuestra campaña de Patreon estamos empezando no bien terminó Ultracinema 12 empezamos con la organización de Ultracinema 13 no sabemos aún a qué rumbo si es que nos llevará a algún rumbo lejano cercano no sabemos aún pero bueno por lo pronto estamos empezando a este camino y que se suscriban al Patreon sería fantástico tenemos ahí bonitas recompensas y por supuesto si se suscriben hay un nivel en que pueden ustedes ser invitados al podcast entonces que nos cuenten sus bajas pasiones o sus afinidades aficiones yo que sé pero bueno eso por un lado por otro lado también yo bien feliz celebré que llegamos a los 500 suscriptores en el canal de YouTube y solo para ya le hicimos de aquí al estrellato ya podemos ajustar la invitadera a cobrar pero no resulta que además de los 500 suscriptores necesitamos mil ocho mil horas de visionado entonces invitarlos a que cuando no tengan que digan ay pues qué hago qué hacer voy a poner el canal de entre como lo que quieran no necesitan escucharlo con que corra con que esté ahí digo sería fantástico que piensen desde el capítulo uno del podcast por ejemplo todos hasta el 167 137 perdón que llevamos y ya con eso sumarán horas de escuchar de visionado bueno invitarlos a esto también pues nada de nuevo agradecerles que que tuvieran la vuelta que sean parte por supuesto de centenario y de entrecinemas de sus proyectos por ahí ya tenemos cocinando otros aquí no te acuerdas una cosa ahí de estas no voy a decir nada porque todavía no estoy autorizado por la por la gerencia de Arquino pero son estas estas cosas que pasaban antes de las películas en los viejos que tenemos una maravillosa colección que le echamos mano ya están digitalizados y con eso haremos el siguiente proyecto bueno ahí para que estén pendientes no sabemos si por invitación no sabemos si por convocatoria ya lo resolveremos en de aquí a la edición número 13 del procedimiento entonces estén pendientes porque sabemos que pues hay gente por ahí siempre ávida de participar y nosotros encantados de proveerles de herramientas y de sonsacar a a gente como se quiere que pues que como él dice ¿no? ¿para qué están ahí guardados? o sea está bien chido que los archivos estén pero si nosotros les podemos dar vida y les podemos dar una segunda oportunidad a estos muertos de que vivan nos hacen muy muy felices y bueno pues nos escuchamos en la próxima maestra del cerrojazo antes de que se vayan hay que hacer la versión de centenario comentada ¿no? para el blu-ray ¿no? estoy bueno pero bueno esta pieza la creía así está en este momento así ándale sí, sí, sí estaría bueno para la edición del blu-ray exacto ya ya no existen los blu-rays pero bueno el audio alternativo pues nada pues agradecerles a Micha Gisela Carolina Edgar a Ezequiel a Marés y a Zamaíli que nos hayan acompañado en esta emisión de Nada Es Original es un proyecto sin duda interesante y lo más interesante yo creo que es reapropiarse y que ese sea el pretexto para conservar para preservar todas estas obras para darse para que se puedan dar a conocer yo creo que eso es como como lo más lo más importante de los proyectos de reapropiación vas a sí perdón Antonio me acabo de acordar que igual si alguien nos está escuchando en no sé en Toluca en Ciudad de México en Pachuca en Senado donde sea que nos estén escuchando y tienen la posibilidad de programar Centenario tiene la curiosidad de verla incluso fuera del país ya también tenemos ajenada el que día les digo ahorita el día miércoles 6 de diciembre se presentará en La Paz Bolivia como parte del Festival de Cine Radical porque por supuesto está involucrada en el proyecto también nuestra querida Camila Perales entonces por allá ya se agendó una presentación de Centenario en Bolivia entonces pues igual invitar a la gente que si tienen ganas de verla se quedaron con la curiosidad de saber qué caracoles es el 9.5 y ver las películas maravillosas de estos personajes pues está estamos con toda la disposición escríbanos contáctenos a través de nuestras redes en este mismo YouTube donde sea ustedes ponen ultracinema y aparece entonces para que nos nos inviten a presentarla donde quiera que se pueda eso era maestro me parece bien pues si no hay nada más que agregar pues insisto agradecerles estén pendientes de nuestras actividades todavía falta el capítulo 2 que será la próxima emisión estén pendientes y pues nada pues cuídense mucho hagan mucho cine reapropiense y nos vemos en la próxima que estén muy muy bien adiós adiós grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire cannon antonio bun y michael ramos saray saga nada es original es una producción del festival ultracinema chau chau